Ya no consigo dominar mi corazón Si es mujer está dispuesta a seducir Puede ser grande o puede ser tan pequeñita Puede ser gorda o flaquita y lo mismo es feliz Hay corazón aventurero para el mundo y amañar Corazón aventurero siempre está a desesperar Corazón aventurero todo el tiempo apasionar Siempre enamorado Hay corazón aventurero para el mundo y amañar Corazón aventurero siempre está a desesperar Corazón aventurero todo el tiempo apasionar Siempre enamorado Ya no consigo controlar mi corazón A las mujeres todo el tiempo va detrás Si ella es alta, si es mediana o chiquitita Este corazón se quita todo el tiempo quiere más No le interesa cuál es su clase social Si ella es pobre o si es rica le da igual Le da lo mismo si es joven o madura Si es empleada o patrona lo importante es ser mujer Hay corazón aventurero para el mundo y amañar Corazón aventurero siempre está a desesperar Corazón aventurero todo el tiempo apasionar Siempre enamorado Hay corazón aventurero para el mundo y amañar Corazón aventurero siempre está a desesperar Corazón aventurero todo el tiempo apasionar Siempre enamorado Si es Luciana, Juliana, Mariana, Eliana, Adriana, Tatiana y mucho más Si es Vicente, María, de Juliet, Lucinec, Adriana, solo debe ser mujer Si es Luciana, Juliana, Mariana, Eliana, Adriana, Tatiana y mucho más Si es Vicente, María, de Juliet, Lucinec, Adriana, solo debe ser mujer Hay corazón aventurero para el mundo y amañar Corazón aventurero siempre está a desesperar Corazón aventurero todo el tiempo apasionar Siempre enamorado Hay corazón aventurero para el mundo y amañar Corazón aventurero siempre está a desesperar Corazón aventurero todo el tiempo apasionar Siempre enamorado ¡Gracias!